Y nosotros retomamos la conexión aquí desde este espacio informativo, pasaron 7 minutos de la hora 16 y nosotros seguimos con más noticias, en este sentido una noticia sumamente positiva, seguramente ya te habrás enterado, si todavía no te enteraste, este es el espacio donde vamos a explayarnos un poquitito más acerca de esta obra magnífica, maestra, obra maestra, una obra magnífica, una pieza única, porque así es el arte en toda su expresión. En este sentido vamos a conversar un poquitito más acerca de esta obra que está recorriendo a nivel internacional, Ñomongueta, y para hablarnos un poquitito más acerca de esto, a detalle de cómo nace el trabajo que le dio, más que nada ensamblar todo esto y bueno, todos los artífices de esto tan maravilloso que a nivel internacional está haciendo mucho ruido. Ya está con nosotros el maestro, ya lo decimos así, el maestro, el director de Orquesta Sinfónica, Diego Sánchez Hace, seguramente ya lo conocés, pero nosotros tenemos el agrado de compartir con él. Muy buenas tardes maestro, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí, un placer. No, el placer es nuestro y también compartir un poquitito, hablar acerca de esta obra fantástica y quién mejor que usted que está al frente, que lleva la batuta, vale la redundancia, de lo que esto está maravilloso. Si nos puede comentar más que nada cómo nace Ñomongueta, 100% esta obra en guaraní. Sí, así mismo, Ñomongueta es la primera ópera cantada completamente en guaraní, de la historia de la música que estamos hablando. Nace en el año 2017 en Italia, yo estaba haciendo una residencia artística para componer otra ópera, yo tengo también escrita una ópera, digamos en un concepto más tradicional, más romántica, que ahora es una ópera que se llama Pancho de Elisa, yo estaba en una reunión de, en un encuentro de compositores de diversos países, y ellos obviamente no sabían que el Paraguay tiene dos idiomas. Yo les había comentado ese detalle, entonces me pidieron, estaba muy curioso de escuchar cómo sonaba el guaraní. Yo había llevado un poemario, porque a mí me gusta mucho la poesía, y les empecé a leer la poesía en guaraní, y específicamente el texto de Modesto Escobar, que se llama Ñomongueta, Quito Colón, Dive, Conversación con Cristóbal Colón. Entonces los colegios compositores se quedaron absolutamente impresionados, por la rítmica y por la melodía, y por cómo sonaba el guaraní, y me dijeron, tenés que hacer alguna ópera con esto. Entonces, ahí surgió la idea, el texto es maravilloso, es una poesía extensa, escrita por el poeta guaireño Modesto Escobar Aquino, que yo había escuchado hace 25 años más o menos, había escuchado recitar a Rudy Torga, y desde que escuché aquella vez me quedé impresionado. Es una conversación imaginaria entre un indígena guaraní y Cristóbal Colón, en el año 1992, o sea, a 500 años de la llegada de los europeos a América. Y resume, digamos, dos escenas. Además, en una primera escena, el indígena le cuenta a Colón cómo vivían ellos antes de la llegada de los europeos, y en la segunda escena le cuenta cómo vivieron después de la llegada de los europeos. Entonces, la temática abarca temas, por así decirlo, valde la redundancia, muy vigentes, con la problemática indígena, el medio ambiente, y realmente es una reflexión que yo quiero, que el público que va a escuchar, digamos, se quede con esa reflexión personal y social de qué hacemos por nuestra América y qué vamos a hacer de aquí al futuro por nuestra América y por el mundo. Realmente es un texto maravilloso, al cual le puse música, tuve el honor de ponerla música. Dura unos 50 minutos y combina la música indígena, o sea, rasgos de la música indígena, con la lírica y con la música contemporánea. Tiene aspectos que llaman mucho la atención, porque no es una ópera convencional, es una ópera contemporánea, en un concepto muy contemporáneo, en el sentido de que tiene un solo personaje, no tiene una orquesta, sino que el mismo personaje se acompaña con instrumentos indígenas, su canto y su actuación. Entonces, es un gran desafío para el cantante que asume el rol de cantar esta obra, y nuestro tenor José Mongello, la verdad, que lo hace de manera maravillosa, porque tiene que cantar totalmente en guaraní, tiene que actuar y tiene que acompañarse con los instrumentos indígenas. Tenemos dos minbú, tres minbú, afinados en distintas tonalidades, los minbú son las flautas indígenas. Tenemos instrumentos de percusión, tenemos tambores, tenemos panderetas, tenemos el tacuapú, que es una tacuara, que sirve para marcar, digamos, el patrón rítmico. Tenemos un walambau, tenemos maracas, y todos esos instrumentos el cantante tiene que tocar al mismo tiempo que canta. Y realmente es... Pero eso es muy difícil, maestro. Es muy difícil, la verdad que... Porque uno tiene que concentrarse en manejar el aire para sacar del estómago y cómo uno hace para concentrarse también en la letra, que no es así. Así mismo. La verdad que es un desafío muy grande para el cantante. Pero nuestro tenor José Mongello lo hace de manera maravillosa, porque aparte de las excelentes condiciones vocales que él tiene, es también un muy buen músico. O sea, no le fue muy difícil aprender a tocar los instrumentos y acompañarse al mismo tiempo para interpretar a este personaje. Increíble, maestro, lo que usted está compartiendo. De verdad que es diferente escuchar desde la persona que lo creó, básicamente, en cuanto a lo que es el ambiente y har esto no es sencillo. ¿Cuánto tiempo de preparación requirió esta obra, maestra? Mucho tiempo. La verdad que para la composición de la obra me llevó unos dos años, más o menos, porque también estaba trabajando en otros proyectos de composición y además, digamos, tengo muchísimo trabajo como director de orquesta y eso también tengo que distribuir mi tiempo para hacer ambas cosas. Y la preparación del tenor habrá llevado unos ocho meses antes del estreno que hicimos en Roma en mayo del 2019. Hicimos una gira europea muy exitosa con la obra. Hicimos el estreno mundial en Roma. Hicimos un pre-estreno en la ciudad de Lusca, también en Italia, en el Puccini Chamber Opera Festival, que es un festival de ópera muy importante en Europa. Luego fuimos a Bruselas. Fuimos a París. Después vinimos a Asunción. El estreno en Asunción hicimos en agosto del 2019. Después vino la pandemia, paramos por la pandemia, pero en el 2021 estuvimos en México. Hicimos una gira por tres ciudades de México y ahora se dio la oportunidad de estrenarlo en Estados Unidos. El domingo pasado estuvimos en Nueva York, un estreno maravilloso, y mañana se estrena en Washington. La próxima semana se va a grabar en Nueva York y ahora firmamos un contrato por cinco años con Ópera Hispánica, una compañía muy importante de los Estados Unidos, para que la obra se difunda durante los próximos cinco años por todos los Estados Unidos. Qué logro tan impresionante, maestro, la República del Paraguay, el talento ya de exportación, valga la redundancia, y qué honor poder justamente escuchar este tipo de cosas. Que tienen un contrato que la gente quiere saber más de Paraguay. Así mismo. La verdad que estamos muy contentos con toda la repercusión que está teniendo la obra. Inclusive fuimos destacados por el New York Times, uno de los periódicos más importantes del mundo, el más influyente de los Estados Unidos, que destacó a la obra como uno de los estrenos más importantes en todos los Estados Unidos en este otoño. Y estamos muy contentos con toda la repercusión y sabemos que la obra va a ir difundiéndose cada vez más. Llama mucho la atención el guaraní, llama mucho la atención el concepto de la obra y la temática de la obra que queremos que deje, un mensaje realmente de esperanza para el mundo en el que vivimos. Totalmente. Así como usted dice, es un diario sumamente importante de referencia mundial. El pasado 8 de septiembre realizó la publicación que usted está mencionando. Así mismo. Realizó una publicación en donde destacaba a los eventos más importantes que van a ocurrir en los Estados Unidos, los eventos culturales más importantes. y entre ellos, por ejemplo, el retorno de la Filarmónica de Berlín a Nueva York, los conciertos de las grandes orquestas como la Boston Symphony, como la Filarmónica de los Ángeles, y ahí también está Niumonguetá con un espacio muy importante entre las grandes producciones operísticas que se estrenan en Estados Unidos en este otoño. Totalmente. De verdad que es, como para aplaudir, pero parado de este tipo de informaciones, de verdad celebrar lo que es el talento, la expertise, y de repente cómo cierta curiosidad llevó a que todo eso se desate y que usted pueda justamente sentarse en medio de todos sus quehaceres a centrarse en eso. Así mismo. Niumonguetá es una obra muy particular. Como dije, tiene un concepto muy contemporáneo y también tiene muchas ventajas en el sentido de que no es una ópera que requiere, digamos, de muchísimos recursos económicos, sobre todo, para producirla. Es una ópera que tiene un concepto más bien minimalista, entonces con pocos elementos puede ser producida fácilmente y eso también es una gran ventaja que nos ayuda para que podamos difundirla en todo el mundo. Con poco se hace mucho. Así mismo. En este sentido, y más el ruido que se generó con Niumonguetá, seguramente, bueno, al tocar este tipo de cuestiones, uno dice, bueno, uno hace con amor, con cariño, pero usted se imaginó esta repercusión, usted presintió que iba a ser así. La verdad que cuando conocí la poesía yo sabía que algo grande se podía hacer con eso, que es un material realmente maravilloso y, bueno, cuando me dediqué a componerla, pensé realmente que podría tener la repercusión que ahora tiene y, bueno, ahora realmente estoy viendo que ese sueño tan grande se está realizando y estamos más que satisfechos con todo eso. Totalmente, y obviamente que para poder materializar y para poder llevar a cabo este gran proyecto, aparte de la composición que está bajo su gatuta, también importante fue saber cómo usted, bueno, distinguió quién podría ser la persona que pueda llevar a cabo esta obra tan delicada y llevar su nombre, su sello y también, por supuesto, del poeta, más que nada. Sí, la verdad que esa es una buena pregunta porque si bien, digamos, la obra tiene la ventaja de que no tiene una orquesta que acompaña, la desventaja, entre comillas, sería que necesitamos un cantante que pueda tocar los instrumentos al mismo tiempo que canta. Yo le conozco a José Mongello hace muchos años, trabajo hace bastante tiempo con él y conozco su capacidad musical, entonces no me quedó ninguna duda de que él podía haberlo hecho maravillosamente así como lo está haciendo. Así que fue una muy buena decisión haber acordado con él que él pueda representar esta ópera y ahí están los resultados, lo está haciendo realmente de manera maravillosa. Totalmente, claro, con todos los compromisos que ya tiene sellado de antemano y queremos conocer un poquitito más acerca de cuál serían otras hojas de ruta que ustedes estarían teniendo con respecto a esta gira que se viene realizando. Bueno, ahora, digamos, las producciones próximas de Yomongueta en los Estados Unidos van a estar a cargo de la compañía Ópera Hispánica, que es una de las compañías más importantes de los Estados Unidos y que difunde principalmente la música de los compositores latinoamericanos. Ellos tienen toda una hoja de ruta preparada en diversos estados de los Estados Unidos para los próximos cinco años y también obviamente queremos volver a Europa, queremos llevar a más países de Latinoamérica, estamos proyectando para 2023, 2024 otras giras que puedan llevar la obra a países donde todavía no se escuchó la obra. Así que estamos trabajando arduamente ya también en eso y yo creo que ahora, después de esta producción norteamericana, es como que la obra tiene una estatura muy importante en el ámbito ya mundial de la ópera, digamos, y eso también va a facilitar más todavía su difusión. Una apertura bastante importante porque es un mercado sumamente importante, valga la redundancia ya en cuanto a la expresión, así como estamos conversando, pero aparte de esto tan grande, maestro, sabemos que usted siempre está haciendo varias cosas a la vez y está con otros proyectos aparte. Sí, yo soy director de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional con la cual tenemos una temporada muy intensa de conciertos, este año estamos cumpliendo 10 años de actividad, tenemos conciertos hasta el mes de diciembre, nosotros tocamos siempre el segundo y el cuarto jueves de cada mes en varios ciclos de conciertos con músicos invitados nacionales e internacionales. También soy presidente de la Sociedad Bach del Paraguay, este año hicimos una magnífica gira europea con este grupo, estuvimos en Leipzig, en Alemania, en Berlín, estuvimos en Roma y tenemos conciertos también hasta fin de año. También soy director de la Casa Bicentenario de la Música, Agustín Pío Barrios Mangoré, y director del Instituto Paraguayo de Musicología. Tenemos proyectos para de aquí a cinco años con todas estas agrupaciones y estas instituciones que dirijo, y realmente es un trabajo muy intenso, tenemos giras europeas para el año que viene otra vez, así que estamos a full con todo esto y con mucha pasión, trabajando sobre todo con mucha pasión por el desarrollo de la música en nuestro país. Qué gusto escuchar, maestro, tantas actividades juntas y bueno, de verdad que lo que trae la música, lo que es el arte, te hace recorrer el mundo y hace que, bueno, seas embajador de nuestro país con todas las letras. Sí, la verdad que la música es algo increíblemente maravilloso, la música transmite una energía, la música arregla todo, así decirlo, y bueno, para mí es un... La música es mi vida prácticamente, ¿verdad? Y tengo la satisfacción de poder llevar mi música prácticamente a todo el mundo y eso realmente es un gran privilegio que todos los días agradezco por ese privilegio que tengo y trato de disfrutarlo al máximo con mi familia que también aprecia muchísimo la música, mi esposa también es cantante lírica, entonces tratamos de compartir en todo momento estas satisfacciones que nos da la música. Yo creo que es única la forma en la que te conectas, te conectas con la gente, también te ayuda a poder canalizar muchísimas cosas. De repente cuando uno escucha la música están en un estado de ánimos diferente, pero cuando uno de verdad está en conexión, ahí entiende absolutamente cada letra, cada melodía, cada sinfonía, cada información que la música te va mostrando, pero en el momento preciso, uno tiene que estar abierto y tener esa sensibilidad para poder captar. Así mismo, eso es lo importante, el saber disfrutar, el saber apreciar, el saber, digamos, incorporar la música para que realmente, como decís, nos eleve a otro nivel espiritual, digamos, y que podamos ser realmente cada vez mejores. Totalmente, maestro. Es un honor para nosotros poder contar con su presencia y para todas esas personas que todavía no pudieron disfrutar de esta magnífica obra que solamente está, bueno, a nivel internacional, también estuvo aquí, pero en algún momento vamos a poder observar el material, maestro. Sí, sí, como digo, la próxima semana se va a estar grabando esto en Nueva York, esta producción norteamericana que es particularmente interesante y yo creo que muy pronto va a estar ya a disposición de todos en las plataformas digitales. Muchísimas gracias, maestro. Le reitero mis felicitaciones por esta obra, esta pieza tan magnífica, también por todos los proyectos que están rodando y por todo lo que se viene en estos próximos cinco años que seguramente, así como me comentó, va a estar más que saturado, pero de la mejor manera, con las notas musicales. Así mismo. La mejor manera de estar saturado realmente es con música. Ahí está, salió justito entonces. Eso vino muy bien. Así que, bueno, éxitos, maestro. Vamos a estar atentos, señor Mongueta, y todas las actividades que tiene usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Excelente resto de jornada. Igualmente, muchas gracias. Estuvimos compartiendo con el maestro, de maestro C, por supuesto, lo decimos así porque corresponde, más que nada, Diego Sánchez Jace, quien nos vino a conversar un poquitito acerca de su obra, maestra, que está recorriendo el mundo, que está arrancando suspiros de emoción, de alegría, y más todavía de todos los paraguayos que están en los diferentes países en donde él estuvo compartiendo esa alegría de escuchar el guaraní, de escuchar el trabajo de un poeta paraguayo, de un poeta que, por supuesto, nos transporta un montón de emociones, y claro, con el trabajo del maestro, de esa intervención única que hace que todo sea armonioso y se pueda disfrutar. Así que, bueno, de esta forma, más que nada reiteramos, tiene un montón de responsabilidades musicales en nuestro país y también fuera del país. Así que, bueno, más que nada reiterar también que es director de la Orquesta Sinfónica Asunción y que siempre está dándonos lo mejor en todo el tiempo. Así que hacemos un pequeño cierre, una pausa, la vuelta, regresamos con mucho más de este espacio. ¡Gracias!